Ella tiene todo, todo lo que a mí me gusta Se vuelve una loca cuando el conde la busca Quiere atención, sin compasión Bailando reggaetón Ella tiene todo, todo lo que a mí me gusta Se pone bien loca cuando el conde la busca Quiere atención, sin compasión Bailando reggaetón Ella tiene todo, 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 todo Ella tiene todo, todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo, 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 todo Ella tiene todo, todo lo que a mí me gusta Y si tú quieres esta noche nos vamos Que no sé cuándo yo te vuelva a ver Luego de esto si tú quieres te llamo Para hacerlo como la otra vez Desde que llegué no paraba de mirarme Su cuerpo envuelto empezó a atraparme Tomó mis manos y empezó a tocarse Me tiene loco y no soy su amante Pegadito, si tú quieres beber te invito Y después par de copas te explico Que solo será para un ratico Pa' pasarla rico porque está Pegadito, si tú quieres beber te invito Y después par de copas te explico Que solo será para un ratico Pa' pasarla rico porque está bien rico Ella tiene todo, todo lo que a mí me gusta Se pone bien loca cuando el torneo la busca Quiere atención, sin compasión Bailando reggaetón Ella tiene todo, 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 todo Ella tiene todo, todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo, 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 todo Ella tiene todo, todo lo que a mí me gusta Y si tú quieres esta noche nos vamos Que no sé cuándo yo te vuelva a ver Luego de esto si tú quieres te llamo Para hacerlo como la otra vez Yo ya sabía de ti Lo que te gusta A mí me encanta cuando a ti te gusta No somos nada pero a mí me gusta Cuando la cojo y la pongo a bailar Pegadito, si tú quieres beber te invito Y después par de copas te explico Que solo será para un ratico Pa' pasarla rico porque está Pegadito, si tú quieres beber te invito Y después par de copas te explico Que solo será para un ratico Pa' pasarla rico porque está bien rico Ella tiene todo, todo lo que a mí me gusta Se vuelve una loca cuando el conde la busca Quiere atención, sin compasión Bailando reggaetón Ella tiene todo, todo, todo lo que a mí me gusta Se pone bien loca cuando el torneo la busca Quiere atención, sin compasión Bailando reggaetón Ella tiene todo, 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 todo Ella tiene todo, todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo, 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 todo Ella tiene todo, todo lo que a mí me gusta Y si tú quieres esta noche nos vamos Que no sé cuándo yo te vuelva a ver Luego de esto si tú quieres te llamo Para hacerlo como la otra vez Ella tiene todo, 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 todo Ella tiene 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 todo, todo Ella tiene todo, todo Ella tiene todo, todo Ella tiene todo, todo